Ayer y hoy volví a mirar el video dos veces del partido de Capiatán. Cada vez me convenzo más que Capiatán no es más que nosotros. Lo único que nos encontró en una tarde mala, con mucho calor y una humedad terrible. Y que si nosotros hacemos lo que está acostumbrado a hacer Danubio, creo que no tenemos ningún problema en pasar. Obviamente que tenés que ganar por dos goles, no es fácil hacer dos goles, pero creo que el equipo está bien, está capacitado para poder hacerlo. ¿Lo tenés al equipo? Sí, sí, es casi el mismo que terminó jugando el otro día. Bueno, Salvador, de los Santos, con Tuño y Rica. Camilo Mayada, Formiliano, Gonzalo González y Leandro Sosa. Nacho González. Vamos a ver lo del Teclan porque anda con un poco de gripe, a ver, no sé si llega. Y si no, jugará Santiago González con Matías Castro. Gracias. 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 Gracias.